Hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un juego que traje hace algo algunos meses que es el Rai Shadow Legends este juego es un juego gratuito que está para android y en este caso estoy jugando en pc con un propio programa que ellos tienen para poder jugar sus juegos o bien lo puedes jugar en un emulador tipo el Nux o el BlueStack en este caso su propio emulador que está bastante bien y la empresa se llama Pladium abajo podéis ver el link a ver si me recuerdo de ponerlo bueno pues primero que nada quería pedir disculpas porque he estado mucho tiempo sin subir ningún tipo de vídeo por muchas razones entre ellas técnicas que ya lo he subsanado y algunos otros problemas y segundo pues estamos en un momento bastante complicado de la pandemia del coronavirus que nos mantiene en casa encerrada espero que estéis bien de salud yo lo estoy gracias a dios y bueno vamos a ello no voy a hacer ningún tutorial del juego es un juego tipo cartas ya hice unos vídeos de este juego que aproximadamente hace seis meses o si no podéis ver pero bueno más o menos quería mostrarlos los campeones que tengo en este momento y quiero abrir estas cinco piedras azules que tengo ok a ver si hay suerte a ver si hay suerte y me sale algo con respecto a los héroes que tengo pues los más importantes son estos dos este fue el que elegí inicialmente hace seis meses y cuando empecé pues lo podéis ver luego me salió este que es un becharraco bastante fuerte y son los dos únicos que tengo a nivel 60 no me ha salido todavía en ningún legendario es difícil si no metemos aquí vemos las probabilidades del azul que es el antiguo es 0,5% es nada es muy bajo suelen salir raros sale algunos épicos rara vez pero legendario casi nunca y de hecho no me ha salido ninguno entonces yo quería esperar a tener más pero bueno voy a abrir voy a abrirlos en este vídeo que más iba a contar bueno pues tengo algunos héroes o campeones mejor dicho que son bastante bien los tengo más o menos equipado me falta mucho equipo sobre todo seis estrellas este creo que es uno de los más grandes que tengo que es de 5 pero bueno estoy retomando el juego y vamos poco a este me gustaría ponerle un set de vampire que es el que se encarga de chupar vida pero todavía no tengo unos muy buenos me gustaría por ejemplo el traje que sea mayor de tres estrellas sólo tengo de dos las botas que sea mayor de cuatro estrellas tengo este de 4 este de 5 pero este es azul y este me da velocidad el escudo es un escudo lila que sería un épico no tengo escudo aquí y pues el casco es un casco raro azul como dije no voy a hacer ningún tutorial al menos por ahora pero sí para que vieras a qué punto lo tengo con respecto a las maestrías pues los tengo así hasta el segundo nivel vale este es el yelmo carnes y carmes y que me salió hace poco creo que no tengo para subir ascenderlo no no tengo para ascender los botellitas verdes pues tengo una vamos a poner aquí vale faltan 5 y creo que ahora no están dando o si no recuerdo eso pues si están dando bueno pero vamos a buscar esa botellita primero que nada entonces nos metemos en a bueno las posibilidades que tenemos aquí de que salgan son estas botellitas que tengo 5 22 de estas botellitas menores las mayores las superiores necesito 5 mayores es difícil que me salgan porque yo tengo mala suerte para esto pero también podría salir los verdes azules una cerveza que te ayuda a subir de nivel o monedas vale o plata vamos a intentar primero aquí con estos héroes que tengo yo aquí que eres tengo yo aquí estos dos de 60 donde ese es un bicharraco que lo tengo equipado con e vampire vampire que te ayuda a robar vida esto tiene algo de robar vida también este ataca pone veneno se espera súper fuerte este es otro personaje que sale al inicio lo estoy subiendo por supuesto 23 los tengo en 50 y me gustaría seguir subiendo algún otro a 60 pero por ahora los que tengo en 60 son estos dos y este va rumbo a 60 este tiene 50 déjame ver si puedo darle no tengo no sé si tengo cervezas y así lo vemos de una vez que no recuerdo no recuerdo si tengo cerveza yo creo que ya se la se las tomó es aquí bueno tengo cerveza pero del vacío las lilas si lo veis son estas y son para los personajes que tienen ese iconito como no tengo ninguno interesante por subir pues nada no tengo bueno vamos a pelear vamos a pelear aquí para buscar las botellitas que habíamos dicho nos metemos aquí el último que pasé fue este este no lo he pasado así que vamos a este que fue el que pasé el enemigo es verde y 50 el enemigo final el boss final pero y el verde le gana a todos los que son rojos ok no tengo ningún rojo tengo algunos verdes y azules que van a pelear aquí así que en teoría la vamos a ganar vamos a darle a empezar la batalla voy a quitarle el automático vamos a ponerlo a uno para disfrutarlo y bueno es como un juego de cartas en el cual tú tienes cada personaje tiene sus posibilidades en este caso el personaje que juega pues tiene estas tres cartas ok este que dice aplica un buffo de 25 mental ataque a este campeón mal al mismo y a su vez vamos a atacar por ejemplo a este este ataca cuatro veces al azar bien ya la primera etapa la hemos pasado son tres oleadas siempre son tres oleadas aquí lo ves dos de tres vuelvo a atacar y vuelvo a atacar el mismo tres golpes ha visto maravilla maravilla este nos tira casi todos y un golpecito toma desgraciado para que aprendas y ya llegamos al boss final son tres rondas por eso en este caso este equipo me ha resultado sencillo hasta aquí hasta aquí ojo vamos a empezar con los pequeños tres golpes porque el básico de ella son tres golpes viene caer que dará un golpe aquí fuerte para tirarlo este que dice atacó a un enemigo tiene 80% de probabilidad de aplicar un debuffo de incitar durante dos turnos aplica un buffo de 15% curación continua a este campeón a este campeón durante dos turnos es este bicharraco que está aquí vamos toma y le da con curación continua vale ahora vamos contra el boss no ha aplicado un buffo de 60% aumentar defensa a todos los aliados a no mira bueno venga vamos a defendernos todos un escudo perfecto lluvia de flechas vamos a atacar a este quitamos este de encima perfecto ya nos queda solamente el boss algo le vamos a infectar un poquito ataque y violento nos vamos a a poner un escudo con posibilidad de contraatacar si me ataca le voy a dar sin que me consuma ningún turno y esto es un escudo protector para todos claro para él pero me equivoqué volvemos a este donde le digo que quiero que sea que me aumente el ataque y lluvia de flechas seguro a este punto vamos a ponerle un por dos para que vaya un poco más rápido y más o menos lo explique cómo va y vamos a pelear tú puedes darle auto y el pelea solo pero la idea es verlo nosotros atacó otra vez es al azar la idea es bajarlo antes de que él se regenere golpetazo este bicho pega durísimo es el verdugo luego cuando salió cuando me salió a mí pero bien hemos pasado qué hace el verdugo ya no tengo energía pero me han regalado 500 por un problema que hubo en el juego hoy y nos regalaron estos 500 dos dos llaves pero bueno qué hace el verdugo el verdugo lo vas a conseguir este es el verdugo mi charraco fuerte potente que está guapo falta un poco de pelo pero bueno él te lo dan aunque estés empezando a jugar hay cuatro tipos de en el mapa tanto normal se comienza siempre normal difícil brutal y pesadilla y en cada uno de ellos te van a dar los mismos héroes o campeones por ejemplo si peleas en el 1 tienes posibilidad que te salgan estos dos que son raros esto que son poco poco frecuente o infrecuente estos comunes esto te puede salir también y plata por supuesto sería menos plata pero estos héroes salen me han salido a muchos repetidos y aquí creo que es en este no en este no en este no en este en el 11 en los salones sagrados te sale tiene la posibilidad que te salga él una sola o sea un solo raro puede salir aquí y tres infrecuentes pero él sale y sale y cuando una vez que te sale mi consejo si estás comenzando a jugar sube los 60 bien sea él o acá él si lo has elegido porque con uno de ellos dos en 60 ya te puedes abrir paso a seguir peleando hasta brutal él él para subir comida la comida son los personajes de bajo nivel que te lo puedes comer tanto de dos estrellas de dos estrellas como de una estrella ok vamos a abrir aquí algunos de estos para que veas si te dan los verdes abro 10 y tenemos de una estrella de dos estrellas aquí pueden salir rara vez uno de uno de tres estrellas rara vez y hasta ahí no hay de cuatro estrellas aquí con los verdes veis tenés de uno de dos entonces yo qué hago con los de uno con los de uno me meto aquí me cojo uno sobre todo de dos que es donde más se siente que sirve el alimento para comerme los de uno me cojo el más alto de nivel 2 que es el que estoy subiendo le damos a la taberna y aquí ya me los puedo comer el que yo quiera como si le digo que me quiero comer estos tienen candado para protegerlos yo pero si le digo que me como este primero te dice y cuidado este este está con accesorios y además es un raro te puedes equivocar entonces fíjate que lo tengo repetido es un 37 cuando lo tengo en 60 vamos a suponer que me quiero comer a este me dice cuidado lo vas a sacrificar vamos a decirle que sacrificar veis ya lo tengo ahí y sube una gran cantidad de niveles él estaba en 10 veis sube de 17 pero no me interesa sacrificar a este personaje que tanto me está costando subirlo entonces lo que vamos a hacer es comernos o bien sea de uno o de dos y en este caso yo siempre utilizo los de uno no utilizo de dos ponemos 6 es el máximo que puedo no tengo más de 6 y subió de 10 a 13 ves otra cosa si le pones una cerveza que no es de su tipo él fíjate que tiene una calavera si le das una de ésta él va a subir 12.500 pero si le das una que corresponda a su símbolo va a subir 18.000 es decir no lo malgastes en otro que no es que no corresponde a su a su símbolo por ejemplo esta chica esta chica que es la maestra de si le damos uno de estos me pone 18.000 ves 18.750 vale pues viendo esto han visto que he subido esos personajes aparte a siempre te salen torneos y eventos en los cuales en un evento por ejemplo ahora tengo un evento que es siempre participas a sí 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 si lo o sea es automático una vez que lo estás jugando por ejemplo en este caso explorador de mazmorra ve en busca de artefactos y accesorios y llévate recompensas especiales a medida que vas peleando en las mazmorras te van dando premios ahora me voy a llevar este hasta que llegas al final si es que antes que termine llegas allí faltan cuatro días que podemos luego de entrenamiento de héroes donde ya tengo todos estos ganados me van a dar ahora un arma posiblemente de seis estrellas no sé si es posiblemente o si es seis estrellas no lo tengo seguro luego dinero luego unas gemas luego un fragmento de vacío y luego unos épicos vale visto esto pues vamos a abrir esto que me interesa tengo mala suerte no creo que me vaya a salir ningún legendario sería ideal pero no no lo creo a de vez en cuando salgan algunos eventos en los cuales uno de estos te puede ser el doble de las posibilidades por lo tanto es 1% o este llega 12% pero no tengo ninguno sagrado como ves así que bueno vamos a abrirlo son cinco y el primero dice que lo que sean los cinco raros es un raro azul es un raro que es banshee banshee tiene buenas posibilidades ataca a todos los enemigos tiene 20 por ciento probabilidad de aplicar de buffo de 30% reducir defensa durante un turno daño basado en ataque y reducir defensa aquí tenemos ataca a todos los enemigos también y tiene un 50 por ciento de probabilidad de eliminar eliminar un buffo aleatorio en cada objetivo y este se bloquea con la ascensión 3 cuando tiene tres estrellas de color lila ataca tres veces al azar dos veces al azar pero en cada ataque tiene un 50 por ciento probabilidades de aplicar un de buffo bloquear habilidades con tiempo de reutilización durante un turno y este que sería su aura que dice aumenta la resistencia de aliados en la arena un 52% burrada resistencia 52% está bastante alto vale abrimos otro no es que me interese mucho este que vimos ahí eso sí es que es de raro para arriba no tienes ninguno verde te va a salir aquí vale este es el caminante de pantanos que creo que ya lo tengo donde tenemos ataque a un enemigo tiene 30% de probabilidad de aplicar un de buffo de 25% de reducir ataque luego cuando a medida que lo vas a le vas subiendo las habilidades pues tiene estos niveles de daño probabilidad de buffo daño vale aquí tenemos hasta acá todos los enemigos aplica un buffo de 30% aumentar defensa a todos los aliados durante dos turnos este lo malo que éste tiene un cooldown de cuatro turnos esto es este de cinco este de cuatro y dice aplicado un buffo de 30% reflejar daño a todos los aliados durante un turno al sufrir un ataque crítico es decir que si a un aliado le pega un ataque crítico se refleja y esto da vida un 25% de hp vamos con el tercero será épico sería un épico por lo menos bien un épico y el épico es este no lo tengo el necro cazador necro cazador dice que ataca un enemigo dos veces cada ataque tiene un 50% de probabilidad de aplicar un de buffo de 60% de reducir defensa durante dos turnos el segundo ataque dice que tiene un 50% de probabilidad de atacar una vez más a todos los enemigos ah ataca un enemigo y una vez más a todos los enemigos y éste tiene un 75% de probabilidad de aplicar un buffo de velo a este campeón durante dos turnos si este ataque es crítico pero tiene 5 un cooldown de 5 bueno bueno un épico que no tengo volvemos a tirar sería la cuarta piedra que abrimos es otro raro que tampoco lo tengo es el gran maestro es el gran maestro gran maestro tiene golpe de martillo atacaba un enemigo tres veces papá ataca un enemigo tiene 40% de probabilidades de atacar o de aplicar un de buffo de reducir ataque el objetivo durante dos turnos ataca un enemigo tiene 50 posibilidad por probabilidades de aplicar un de buffo de incitar al objetivo durante un turno y el aura dice que aumenta el hp de aliado de magia en todas las batallas un 17% bueno no es que me sirva de mucho vamos con el último el último será un épico será el legendario que tanto deseo que no me ha salido todavía pues no es un raro y esta chica es asesina tumularia que ya la tengo la tengo repetida y encima me dan repetidas ataca un enemigo tiene 40% de probabilidad de aplicar un de buffo de 5% ataca un enemigo tiene 75 posibilidades de probabilidades de aplicar un de buffo de 30% reducir defensa durante dos turnos si el objetivo tiene un debuffo de veneno debuffo de reducir defensa del 60% y el aura no no es ahora pero me equivoqué ataca un enemigo dos veces esto se abre cuando tiene las tres de ascensión las tres estrellas ataca un enemigo dos veces cada ataque aplica un debuffo 2,5 por ciento de veneno durante dos turnos si el objetivo tiene el debuffo de sensibilidad al veneno el debuffo de veneno es de 5 pero este lo tengo repetido no tengo más azules luego te salen las propagandas por supuesto y yo lo que estoy haciendo es que aquí tengo todos los yo los veo un poco al revés de lo que he visto por allí aquí tengo todos los campeones de raros para arriba y los otros los que son comida los voy poniendo aquí abajo que me los voy a comer pues esta es la asesina tumularia que la tenemos repetida con nivel 18 mes entonces lo que hacemos abrimos la cámara la cámara y la lanzamos allí y ahora voy a explicar que tengo yo en la cámara si queréis organizarse así como tengo yo yo aquí tengo lo que es comida también pero por ejemplo aquí tengo lo que son nivel 4 que me los estoy currando puedo subirlos para que sea nivel 5 cuando sea nivel 5 estos que tienen 5 estrellas se los van a ir comiendo por ejemplo creo que el próximo va a ser este que es ahí lo marqué que es el guardia real pero para subirlo necesito 1 2 3 4 5 de nivel 5 y tengo 3 de nivel 4 para tener uno de nivel 4 te tienes que comer con uno de nivel 3 que esté a tope con 30 que es el máximo de cada nivel 3 es 30 me tengo que comer 3 de 30 de 3 estrellas perdón para que él sea 4 para que sea un 5 necesito tener 1 4 a nivel 40 que es este por ejemplo que está 5 subir los 40 y el que se coma 4 de 4 estrellas da igual que tenga nivel 1 nosotros que van a servir de comida así que es un trabajo es un trabajo poco a poco vamos a hacer una batalla para que veáis y ya paramos por hoy y luego vamos aumentando poco a poco para que veáis más o menos como voy evolucionando que no vamos a ir trabajando juntos yo ahora estoy firmeando en brutal que sería el tercero y en camino de azufre me meto aquí que es donde supuestamente da más dinero por lo que he visto y tengo un solo personaje nivel 60 ok este personaje que es el yermo carmesí está subiendo a 60 ahora tengo 50 pero va a subir poco a poco hasta 60 poco a poco y dos que van a servirme de comida este lo estoy llevando a 30 para que se coma a 3 de 3 estrellas y llegue a ser un 4 estrellas y comérmelo y este está subiendo a 20 para subirlo a 3 estrellas vamos a la pelea bien lo voy a dejar en automático ya veis que los más débiles van muriendo primero ellos van atacando y los más débiles míos van muriendo y al final va a quedar vivo solamente el verdugo porque hasta ella que la estoy empezando a vestir no tiene la ropa adecuada a unos 6 estrellas no tengo ni él tampoco pero el que es más fuerte y va a aguantar aparte que el roba vida ven el pega y se llena de vida pega y se llena de vida vamos a la tercera ronda con la tercera oleada ella va a morir lo más seguro es que muera de repente no muere también ni nada le van dando porque es la más débil y él va pegando y se va llenando de vida él va pegando y se va llenando de vida da igual que me pegue pega pega ahora me pego le pega le pego y me lleno de vida cada vez que se la ponga es porque se va curando se cura se cura y la vida mira cómo va bajando y sube baja y sube ya a tope esto lo vendemos porque es blanco o sea gris y no sirve de nada no me interesa para nada aprovecho y lo vendo y he hecho una ronda y así vas peleando peleando farmeando farmeando hasta subirlos a este sube más o menos rápido porque son 8600 de experiencia queda aquí a cada uno de ellos menos a él que está máximo y a cada uno de ellos le va a ir dando su su experiencia así que bueno eso es lo que llevo yo hasta ahora soy un nivel bajito soy un nivel 49 estoy subiendo poco a poco estoy en un clan es importante pelear contra el jefe de clan cuando te den llaves ahora como veis otra cosa tengo esta es mi cuenta nivel 49 y este es mi segunda cuenta la estoy subiendo desde hace una semana este tiene un mes jugando o que lo he retomado mejor dicho un mes casi ya te voy a decir cuánto tiempo tenemos para que lo veamos aquí de nuevo a 50 días para que lo demás se va acumulando esto se va acumulando los primeros 30 días te dan esto y luego esto pero tengo menos días porque yo me he metido aquí y he pillado esto de las gemas y voy por el día 26 así que lo he retomado hace 26 días es un pack que conviene me vale la pena tenerlo déjame ver porque aquí creo me van a dar un premio creo que era un pollo un pollo un pollo sirve de comida vale pero es recomendable no comer los pollos a menos que lo necesites sino más bien personajes personajes de nivel en ese caso tres porque porque el pollo aquí no aparecen los pollos no te ocupa espacio si necesito más espacio tengo que comprarlo dos millones y medio o 130 gemas vale y no ves que no aparecen pollos sin embargo si le doy aquí aquí si tengo los pollos ves tengo un pollo de estrella dos pollos de tres estrellas solo que él está al máximo si no si me apareciese a ver alguien que no esté máximo ahí ya aquí entonces como no tengo de cinco estrellas vamos a ver de tres estrellas yo también estoy buscando que no es de tres estrellas aquí se aparecen ya pollos es pollos tengo dos pollos como decía aquí de tres estrellas pero que no ocupa espacio es importante pues ten esto lleno de pollo que no te ocupa espacio igual que las cervezas bueno lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like si te ha gustado coméntelo compártelo y como dije regreso regreso un poco poco a poco mientras vamos cogiendo ritmo vamos a ir explicando poco a poco todas estas cositas y pero no es para hacer tutorial ya lo digo sino para divertirme yo estoy en un clan como dije tienes también las arenas que peleas contra otras personas e importantísimo por ejemplo bueno y vas llevándote premios por ejemplo yo busco siempre unos que estén más débiles que yo en teoría este personaje lo tengo yo también a 60 pero lo tiene con 6 estrellas lo tengo con 5 seguramente me va a ganar ese también seguramente me va a ganar así que intento buscar unos que estén un poquito más débiles que yo este por ejemplo tiene podría ganarme él yo tengo 6 estrellas él lo tiene a 5 él tiene este a 5 a tope 5 a tope 5 a tope y yo tengo 2 a 6 estrellas y 2 de 5 vamos a ver qué pasa en esta pelea y ya paramos este es un pvp pero no es el niño él comienza porque tiene más velocidad que yo y yo pues con un aliado al 30% este llenar de vida aplica un buffo de 7,5 curación continua a todos los aliados durante dos turnos vamos a poner esto y les vamos curando él o ella perdón se bufea con aumentar ataque y ahora ataca a todos todos por igual este es mi enemigo que tengo que ir a por él vamos a ver si puedo cuatro veces me mataron al primero era evidente me pongo esto esto es importante si me pegan yo pego y me cura él siempre pega y se cura pega y se cura porque tiene el set de vampiro que sería ideal ponerse a todos los que pueda mira se curó pero ya la tenía lista este pega durísimo mira adiós y y le hemos ganado aquí tenemos los ataques ves que pega durísimo cae él durísimo 58.000 es lo que hace que se cura se cura es muy difícil tirarlo y pega también fuerte pero no tanto vale tiene su escudo su curación se curó 19.000 y por aquí el ataque de ellos así que bueno también te sirve para ver si este personaje por ejemplo pega fuerte en ese nivel depende también la ropa que tenga yo no lo tengo muy bien vestido por lo que dije estoy buscando también ropa los tengo desde ahora mira este 5 este es 4 con raro o sea no es normal que no tenga todavía uno mejor pero tengo que ir buscando los señores lo dejo hasta aquí como dije espero que te haya gustado darle like, comentar, compartir nos vemos en el próximo vídeo cuídate y hasta la próxima chao chao